Saludos de nuevo, acabamos de matar a un escorpión y se me olvido grabarlo. Uno para que los envejinen los otros, para que los envejinen los otros, para que los envejinen los otros. Ah si es cierto, pero va a estar muy difícil tamearlo, ¿no crees? Deja de ver a cuanto duele el tameo de esos espacios. Ok, mientras se puede a buscar un poquito de hormigas por aquí cerca. Acá hay otro escorpión. Ok, entonces... Híjole, ya se me rompieron los guantes. ¿Es una comparación de, no sé, de triceratops y eso? Sí, claro, es mucho mayor, pero... Sí, claro, es mucho mayor, pero yo creo que requerimos más bien ahorita el chitín más que tener agua. Ahí viene un escorpión. Yo creo que es una gran cantidad de ruedas. No, 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 no. ¿Te apunto? Ahí el día, fíjate. Te voy a mostrar. ¿Tienes carne podrida? Porque igual puede llegar un dinosaurio o alguno de esos de los que comen carne Ay, se me olvido, tenía para... Ah, no, 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 es que a veces estos dinosaurios, los animales estos, los insectos y todos los... Bueno, los dinosaurios y animales en sí, a veces cuando los matas puedes acceder a su inventorio Y tienen cosas adentro Este, vamos al lago, pues el nuevo lago Ok, vamos Yo creo que por acá Ok, vamos No, 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 no Yo por eso me gusta traer dos, dos de estas, me acabo de cavar la segunda Tu dilophosaurio está matando algo, una tortuga Bueno, se muere, ya muerte Bueno, ya llovió, ya llovió, ya no hay problema, ya llovió Qué suerte, qué suerte, porque todavía nos faltaba bastante tramo para llegar al lago Pero dejaste a tu dinosaurio acá, ya no te sigue, dile que te siga Qué suerte, qué suerte, qué suerte ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El agua roja Está roja el agua ¿Quién sabe qué? ¿Quién está huyendo? ¿Quién se está huyendo? Estaban huyendo los de nosotros A lo mejor es que por esta zona hay T-Rex Pero no los veo corriendo No hay nada ¿La qué? ¿Cuál carne? Ah, casa ¿Quién sabe? Ahí lo dice Illy Sube, yo te curo Qué feo es este dilofosauro En serio No tiene nada No tiene nada Qué feo eres Uy, vaya Se le ve la cosa Adentro Ah, pues él puede ver lo que tiene adentro No tiene nada 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 No lo tiran Mírala Mírala Mámonos 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 Si es posible Esto es un error Que no han este Que no han previsto Si no Algo no Si es un poco mas facil Esta de madera No, 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 espera Espera, espera, espera No, no, esa no, esa no Acá, esta es facilísima Y bueno, como ven Ya estamos robando a los bandidos Dino bandido Se llama esta Persona O este usuario Híjole No sirvió de mucho Ah, bueno Creo que No, no te puedes escabullir Si Ah, ya estuvo Ya estuvo Ya lo logre Pero estoy del otro lado Creo que voy a tener que saltar la valla Voy a saltar la valla Que hay acá atrás Bueno, voy a intentarlo Ah, que lag de mierda Lo logre, lo logre Estoy del otro lado Ahorita te alcanzo Ya estuvo Ya estuvo ¿En serio no encontraste nada? No No había nada Bueno ¿Estaban cerrados los cajas o estaban abiertas? No estaban abiertas Entonces está abandonada Yo creo Vamos a matar este Este, este ¿Ves que no me dio queratina? No me dio nada ¿O te dio queratina a ti? No No, no Ya manda, dame Vamos a matar entonces a Tortuga Ahí está ¿Cuánto te dio? A mí me dio seis Vamos por la otra O sea, hay que obtener queratina y chitín O sea, insectos y tortugas sería lo bueno ¿Dónde estás? Estoy en el lago ¿Dónde estás? Ok, entonces Este ¿Para dónde sería buena ahorita? ¡Qué sangre! A mí me hubiera gustado mejor Este Obtener este Metal Metal Vamos a explorar acá Los bosques Vamos a ver qué cosa hay ¿Ya no tienes tu pala metálica? Sí, sí la tienes Pensé que era una de hueso ¿Qué se te está acabando? ¿Qué se te está acabando dices? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No te oigo No te oigo Ah, ok, ok No sé por qué no se te escucha ya Estoy matando dinosaurios Acabo de matar un Tresoratops nivel 60 Eso es lo bueno de tener 200 Eso es lo bueno también Pero es que estamos lejos de la Digo, estamos lejos del META No se ve Sí, no Si quieres tú regresa Yo por mientras voy a seguir explorando Realmente necesitamos los Chutins Ok ¿Dónde están las hormigas? Estoy bastante lejos de la casa No se ve No se ve No se ve mi tribe me dijo que otra tribe atacó mi tribe hoy. ¿Y tu tribe atacó mi tribe hoy? Ok, ok, ok. ¿Has dicho que fue loco loco? No, no sé. No, no. Él me hable. Él está trabajando en este momento... ¿Qué? ¿Qué te está haciendo aquí? ¿Qué? ¿Estás trae a un dinosaurio? ¡Suscríbete al canal! 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 y los que me han sido más o menos que yo y he conseguido que los he matado ok, man ya 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 y ya del que el ¿Tienes algún flint? Necesito un flint, por favor. ¿Flint? No. Ok, hombre. Bueno, ahí está. Hablé con estos cabrones, con uno de los de la tribu. Lo pude haber matado, pero como quiero sostener mi palabra de paz con las demás tribus. Un montón de chelines, porque encontré una manada de... De termitas. Sí, de hormigas, de lo que sea. Excelente, muy bien. No sé si escuchaste la conversación con el otro tipo. Sí, sí. Se supone que ya estamos en paz y quería saber si su tribu no había sido la que nos había atacado. Era la Frostwolf. A ver. ¿Y si no puede ganar la su... ¿Qué es la de las abejas? Ah, ok. Ah, ok, ok. Bueno, yo ya me perdí. No sé ni por dónde ando. Ah, sí es cierto. Sí es cierto. Qué bueno que construí. Fue de pura chiripa. La verdad es que no tenía ni... Ahí vienen, ahí vienen. Ya me llegaron las abejas. Digo, los insectos. No veo ni mal. No sé si... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No pudiste matarlos? ¿Qué diablos pasó ahí? ¿Quién es Dilly? ¿Quién? ¿Alguien lo mató? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás en la casa? Por la cheta, pero... No lo mató nadie, pues. ¿No será que... No, ahí decía que lo mató algo. Por otro Dilophosaurio, ¿no? ¿No será que tu Dilophosaurio tenía baja... Baja energía. Y... Qué bárbaro. Vamos. ¡Mierda! Estoy siendo atacado con un titanio. Titano. Bueno, es de esas. Es de los mismos. Pensé que era otra cosa. Bueno, no veo. No veo ni madre. ¿Qué se hizo? Ya no lo veo. ¿Qué diablos? Está cansado mi personaje. Está lagueado, que es otra cosa. Se me rompió, güey. Bueno, yo ya llevo 78 de chitín. Hola. ¿Cuánto conseguiste tú? Solo tengo 9, pero ¿por qué no puedo seguir de ese tipo? ¿Sabes por qué? Es que tienes que pegarle varias veces hasta que ya lo logres. Es que... Sí, es que es por... Imagino que lo hicieron así porque... Supuestamente son una armadura muy... Un ex... Exoesqueleto muy fuerte, me imagino. Pero es una tontería. Pero bueno... Estoy viendo... Ya me perdí. Estoy viendo dos... Híjole. Ok. Dos, este... Dos arcas. La nuestra es la verde, ¿verdad? Estoy viendo... Estoy... Estoy en una casa de Ash Keptchum. Ja, ja. Del af... Del afeminado... Ja, ja. Del afeminado Ash Keptchum. Voy a rompérsela. Voy a rompérsela porque total no tenemos nada con él. Digo, no hay tribu que... No tiene tribu. Y... Se lo vamos a raidear. Porque aquí... Esto se trata de este pinche juego. De ser... Entre... A ver... Ya entré. Pero parece que no tiene nada. No, está demasiado nudo este tipo. No tiene nada en su casa. Es una chocita de... Está cañón. No veo nada. ¿Y los esqueletos? Este... Tameamos un... Un de serato. Este... Ya calculaste... Ya viste en el calculador cuánto tarda. Un de serato. Pues estamos... De 30 a 50 de la... ¿Sabes qué sería mejor tamear? Una tortuga o un ictiosaurio. Porque... Para que podamos llevar... Oil, aceite... De las fuentes de aceite... Que estaban en el océano. Ya lo escucho. Te escucho pajarito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Ok, ok. Yo estoy perdido en la jungla. Nada más me estoy guiando debido al... Al punto verde. Digo, al rayo de luz verde. Híjole. ¿Sabes qué? Ya tengo un problema. Porque estoy viendo dos... Dos haces de luz verde. Ay, no. Es que... Híjole. Ya me llegaron. No. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya se cansó este tipo. Voy a tener que tomar un poco de agua. Y dejar que se... Vamos, 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 vamos. Vamos, marita sea. Uf, no tarda uno en quitarle la piel a estos bichos. Titanomirma, que se llama. Y ya ahora lo que queremos es regresarnos. Y estamos al revés. Es para allá. Es para allá. Porque el otro... El otro verde que vimos... O sea, esto que... Esto no. Esto... Este de acá es simplemente un artefacto. O como se les llame. No, no. El artefacto es este. El otro es... Ahí estabas, pollo. ¿Dónde estabas? Hacia a tu lado. Ah, ya se fue volando. Ok, ya me perdió otra vez. Puro dodo. No, no tengo ganas de cazar dodos. Necesitamos regresar a la casa inmediatamente. Y bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Ya llevamos más de media hora. Cada vez se están alargándose más los videos. Y eso es lo que yo no quería. Bueno, nos vemos.